Hola, ¿cómo están? Yo aquí trabajando, como es mi costumbre, bueno, ya saben, soy muy inquieta, y además, como buenas mujeres, pues no podemos estar quietas, yo creo que ninguna. Así es, aquí un saludo a todas ustedes desde donde me estén viendo, si están en su trabajo, en su casa, en donde se encuentren, de verdad es un placer, y bienvenidas nuevamente, y no me cansaré de decir, a mi perfil de Facebook, como decía Arias Padilla, y bueno, invitarlas a que sigan en contacto conmigo. Y también, para saludarlas, y además de saludarlas, pues platicarles un poquito acerca de por qué ya no estoy y ya no estaré en el proyecto del Quinto Piso. Es un proyecto que inicié con dos grandes amigas, a las cuales les mando un beso, un abrazo, saben que las quiero mucho, saben que es un proyecto que ha iniciado con mucho cariño, y así seguirá, porque ellas son mujeres talentosas, que seguramente tendrán todo el éxito del mundo que yo les deseo. Y bueno, Leti Pérez, Ana Luisa Garcidueñas, un abrazo, un saludo, y pues, ¿por qué ya no voy a estar con ustedes? Que me preguntan, y me preguntan, pues les voy a decir en breve, que soy una mujer inquieta, ya se pudieron dar cuenta. Además de que soy comunicóloga, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Pero, bueno, ando de aquí para allá, y de repente tengo que estar radicando en otros lugares, en otras ciudades, por mi trabajo, porque hay prioridades que definitivamente como mujeres, pues tenemos que tener prioridades en muchas cosas, aunque uno quiera, pues se tiene que hacer al lado otras cosas, y este fue mi caso. No me puedo llevar a la producción, por supuesto, pues ando de aquí para allá, pero mi proyecto de Mujeres en Fusión, que es mi programa por internet que tengo en mi canal de YouTube, ese sí me lo puedo llevar. Es por eso que no estaré más en el quinto piso, pero sí estaré haciendo mi programa por internet, al cual invito a todas mis amigas a que me sigan, y que le den ese like, y que se suscriban a mi canal de YouTube, para que puedan disfrutar de todo lo que les tengo, herramientas básicas, un programa padrísimo para nosotras las mujeres, y bueno, ¿qué puedo decirles? Recuerden, es un programa para todas las mujeres, de todas las etapas, que tienen esas inquietudes de ver qué sucede cuando cumpla 40, cuando cumpla 50, o qué sucede, ya estoy en los 50, qué está sucediendo, por qué pasa esto, los hijos, el amor, bla, 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 todo lo que quieran saber, y recuerden también que si ustedes tienen un negocio, si ustedes tienen un producto que anunciar, quieren una entrevista conmigo, pónganse en contacto, pónganse en contacto. Aquí les dejo todos los datos también, aquí en mis redes sociales, para que ustedes se pongan en contacto y pregunten, es baratísimo, increíblemente accesible, y pues con la tecnología no hay barreras, te encuentres en donde te encuentres. Un saludo desde Querétaro para el mundo, su amiga Tessy Arias, los quiero mucho, y estamos en contacto, y seguimos aquí en la red.